17 horas con 54 minutos, estamos con Omar Massini, presidente de Ababin. No, 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 soy el tesorero. Tesorero de Ababin, ¿cómo se va? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por venir, buenas tardes, gracias por llegar a la sede de Ababin. Gracias por recibirnos, como siempre con mucha alegría. Bueno, perfecto, perfecto. El presidente es Beto de la Rocha y el vicepresidente es Rubén Frías. O sea, pero siempre seguimos peleando por esto que tanto nos gusta, que es Ababin, la Asociación de Vehículos Antiguos de Villa Mercedes. Bueno, cuéntenos acerca de las perspectivas que tienen, sabemos que estuvieron en la pedrera, que les fue muy bien y que hay muchos que aman los autos antiguos en Villa Mercedes. Sí, sí, gracias a Dios cada vez más gente se suma a esto que tanto nos gusta a nosotros, los fierritos viejos, ¿no? Bueno, motos, autos. Y bueno, más sumado a esta sede linda que tenemos y que día a día se va ampliando, se va mejorando. Yo diría que no debe pasar una vez por mes que aparece algún vehículo nuevo o de un socio que se compró o un socio que se suma o alguien preguntando. Y bueno, nosotros lo festejamos como tal y diríamos que en Villa Mercedes ya hay más de 100 vehículos antiguos de colección en muy buen estado de restauración y de rodaje. O sea, que estamos felices de algo que somos en cierta forma socios fundadores, digamos, ¿no? O sea, le hemos venido peleando entre todos. Con esto, ¿la flexibilización que tienen programado hacer en lo que resta de este año? Sí, veníamos medio complicados e intentamos hacer algunas cosas y las tuvimos que suspender, no solo nosotros, sino algunos otros encuentros a nivel país que los seguíamos y que andábamos con ganas de ir. Ahora, para ir despuntando el vicio que es esto de disfrutar los vehículos antiguos y no solo mirarlos, limpiarlos y renegar con los mecánicos, chapistas y demás, más la plata, estamos organizando encuentros de regularidad, ¿sí? O sea, vamos a hacer 3, 4, 5 fechas las que se nos permiten y las que podamos hacer de acá hasta fin de año con lo que denominamos paseos cronometrados. ¿Estos paseos cronometrados han ido, sabemos, a algunas localidades como San José del Morro y demás? ¿Ya tienen el circuito previsto? Sí, sí, circuito, fecha y horario y demás. El domingo a la mañana a las 8 y media de la mañana nos convocamos acá, ¿cierto? Y los binomios van a partir con destino a Juan Llerena, ¿sí? En, insisto, en paseo cronometrado se fijan determinadas pautas y los vehículos tienen que correr alrededor de 60 kilómetros por hora. Si bien esto es una competencia, no es una competencia de velocidad, se compite en regularidad, ¿sí? Entonces vamos a ir a San José del Morro, perdón, a Juan Llerena y posteriormente a la toma. Luego de la toma se hará una parada estática para mostrar los vehículos, que la gente los disfrute y se vuelve de nuevo a Juan Llerena en carrera y ahí el intendente muy gentilmente nos va a recibir con algo como para una o dos de la tarde, como para ir pasando la tarde y poder volver a Villa Mercedes no desesperados de hambre. O sea que nos han prometido algo el intendente que siempre nos da una mano y nos ha atendido también. ¿Cuántos son los inscriptos? Hasta ahora son aproximadamente, he hablado, digamos, alrededor de entre 22 y 25. Suponemos que vamos a llegar alrededor de los 30 inscriptos. Esto es porque es solo local. Nosotros no estamos convocando o invitando, digamos, a gente únicamente de San Luis. Tenemos amigos de San Luis, de San Luis Capital o de la ciudad o de la provincia que se quisieran llegar. Pero como es un evento muy chico, digamos, tenemos que respetar el distanciamiento, tratar de hacer si se come algo, comerlo al aire libre y demás, que la gente no tenga contacto y que por ninguna causa quisiéramos decir desde el Jalí de Ababino salió el problema este con todo lo que conlleva eso. Entonces, por ahora lo estamos haciendo así. Nosotros hemos tenido encuentros de aproximadamente en el año 2015, más o menos, de 100 vehículos con 20 o 25 de Villa Mercedes y el resto del país, de Chile, de Uruguay. Hemos tenido muy lindos eventos. Y Dios quiera, pandemia negativa mediante, que alguna vez logremos volver a convocar a los amigos a Villa Mercedes. Cada vez que hablamos con alguno nos dicen, hagan algo, nosotros queremos ir a Villa Mercedes. Los pagos de la calle Angosta, ¿no? ¿Tiene algún costo la inscripción y tienen tiempo algunos que quieran participar todavía? Sí, sí, tienen tiempo de participar y el costo es muy económico, es 1.500 pesos por binomio, que lo único que eso tratamos de cubrir son los gastos, porque hay que hacer una medición de la competencia. Entonces, se gasta combustible y demás. Y no me quiero olvidar de esto, que es, digamos, junto con la gente del Automobile Club, que lo hacemos, ¿no? Ellos son los encargados de fiscalizar y medir la carrera. Y estamos también festejando su aniversario, ¿sí? O sea, esta fecha va a servir para eso. Alguien que se quiera inscribir se puede llegar el sábado a la tarde, acá, digamos, a la sede de Ababin, el sábado 28 sería, porque el 29 va a ser la competencia, sábado 28 se puede llegar y podemos, digamos, se va a poder inscribir con el pago por binomio de 1.500 pesos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por llegarse hasta Ababin. Están siempre todos invitados. Y los sábados a la tarde nos juntamos acá para que vengan a disfrutar de los vehículos. Bueno, ¿tiene algún vehículo para mostrarnos? ¿Algunas rojitas? Bueno, pero si la va a prestar, porque veo que algunos no prestan los autos. ¿Usted presta los autos porque...? No, no importa que estén socios, pero ¿usted presta los autos...? ¿Presta los autos? Muy poco. Ababio, la respuesta es solamente es un auto, me tiene que decir, ¿esa es la respuesta? Sí, solamente es un auto que nos interesa mucho. Claro. Cuesta mucho la reparación, cuesta mucho... Y aparte, los autos antiguos siempre tienen, digamos, algunas mañas, podríamos decir. La caja no la maneja cualquiera, digamos, o sea, cada vez con el aumento de la tecnología y los autos son más fáciles de manejar. Ahora la gente maneja cajas automáticas y demás. Pero mis hijos los manejan, mi yerno lo maneja el auto, o sea, mi hija también. Tengo este, este es uno de los vehículos, lamentablemente está sucio ahora. ¿Qué auto es? Este es un Citroën del año 80, CX Palas se llama. Es un Citroën, digamos, con suspensión regulable en altura, con aire acondicionado, un auto de avanzada para la época. Citroën siempre ha sido muy... de llevar adelantos en punta, sí. Y bueno, este es un vehículo, digamos, muy especial, insisto, se sube, se baja, la dirección es muy blanda, el motor es muy bueno, o sea que es un vehículo muy lindo. Bueno, ¿y qué auto más tenemos así para mostrar? A ver, ¿lo mostramos? ¿Lo mostramos? Lo mostramos, sí, mire. Pero no lo presta, ya dijo, no presta los vehículos. No presta los vehículos porque acá es una cuestión que no... la cuestión de manejar y todo eso, entonces no... Lamentablemente no lo hemos limpiado. No, no importa. Debería estar limpito. Es muy lindo. Bueno, vamos a mostrar acá por dentro, mirá. Es muy lindo. Lo vamos a mostrar por dentro. Es solamente un auto. Mirá lo que hiciste. Es solamente un auto. Es solamente un auto. Esa es la respuesta. Pero fíjate qué bonito que es este Citroën, que es modelo... 80. Modelo 80. Ya era lo máximo tener esto. Ay, anda y todo. Ahí vamos a ponerlo también en la posición más baja. Ay, mirá, se vuelve para todos lados. Ahí está en la posición más baja. Y ahora lo vamos a ir subiendo. Lo vamos a poner en la posición que normalmente uno debe circular en el auto. A ver cuál es. Ahí está levantándose. Ahí se está levantando. Ahora va a levantar la trompa. Y sería la posición normal del auto. Y ahora, adicionalmente, cuando uno tiene que pasar a algún lugar que tenga muy alto, que tenga huellas, que haya problemas, uno lo puede, llegamos, levantar un poco más. Es una paquetería. Es una paquetería. Es una paquetería esto. A ver, ¿qué otro auto más hay acá que se pueda ver? A mí me encantan los autos. Este es, claro, ¿viste? Qué bonito. ¿Qué es? Lo bajamos de todo. Ahí lo van a bajar del todo, mirá. Es como el auto fantástico. ¿Tiene nombre este auto o no? ¿Tiene nombre? Pero nombre extra, nombre así. No, otro no. No, 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 no. ¿Y cuántos autos tiene en total? Y como tres. Como tres. Como tres, nada. ¿Y el Citroën? ¿Qué otro? Ah, el Citroën, el Chevrolet y tengo un Mercedes también. ¿Y el Chevrolet dónde está? Acá atrás. Chevrolet. Vamos a buscar el Chevrolet. Sí, a ver. Fíjate, si querés, mirá con Alejandro. Este auto tiene una particularidad especial. Uno dobla la dirección, ¿sí? Que es muy fácil doblarla. Y cuando la suelta, vuelve siempre al centro. O sea, yo la doblo fácilmente y cuando la suelto, siempre vuelve al centro. Tiene un centrador especial que es un accesorio de la época. Hermoso. A ver, ahora vamos a ir al otro. Vamos a seguir mirando autos. Todos los autos antiguos. Hay poca luz. Hay poca luz, no importa. Vamos a mirar esto. Es una paquetería total. ¿Cómo hacen para conseguir los repuestos, todos los detalles de los vehículos? Y es toda una búsqueda. Se hizo un poco más simple ahora desde que el advenimiento de la web y poder buscarlo. Este es un detalle, ¿no? Lo que son la parte de la trompa, los espejos. Los vehículos, los vidrios. Esto también. Esto es un detalle increíble. Estamos viendo acá. Sí. Es un detalle. Qué bonito. Es bello esto. Sí. Muy bonito. Y este es un escudo de la provincia de San Luis. Ah, claro. Que me gustó y queda bien uno al lado del otro. Claro. Sí. Bueno, orgulloso. Y este es un Chevrolet. Este es un Chevrolet. ¿Año? Modelo 52. Modelo 52. Tiene su motor original. Sí. Sí. Para los entendidos tiene una batería todavía de 6 voltios, ¿sí? Para poder, digamos, darle a Yanke, o sea, cosa rara. Y ahora no tengo la llave acá, pero a Yanke. Sí, a Yanke. Yanke. Este, anda, anda bien. Modelo 52. Este es modelo 52. Este auto tiene una historia muy linda. Entró como taxi a Villa Mercedes y tuvo un tiempo de taxi el señor Chiapero. Y, este, y bueno, pasó por dos o tres manos y llegó a mis manos. Lo restauré, lo he disfrutado mucho con mi familia, con mis hijos, y lo seguimos disfrutando. ¿Siempre fue ese mismo color o le cambiaron el color? El auto, yo cuando lo compré era crema techo gris y creí que era el color original. Y de acuerdo a catálogos y números que tiene el vehículo descubrí que era color azul. Entonces, por eso está pintado de color azul. Tratamos de buscar la originalidad. Bueno, hermoso. El vehículo debe andar alrededor de los 15.000 dólares, más o menos. ¿Sí? Este, digamos. Y porque medio viejo, pero no tan viejo. En Mercedes, o muy nuevo, o muy viejo, hay Mercedes de 250.000, 300.000 dólares. O sea, una Pagoda vale eso, una Mercedes Pagoda. O sea que, y un Mercedes nuevo de altísima gama vale 250.000 dólares también. ¿Y este qué modelo es? Yo creo que es más o menos 95 este vehículo. 95. Por eso digo, este intermedio, entonces los intermedios valen, diría, menos. O sea, son autos usados, pero no son nuevos ni muy viejos. Y muy viejos hay muy pocos. O sea, se van rompiendo los vehículos, digamos, ¿no? O sea que es todo un tema de los precios. Aparte el famoso tema, si el motor era más grande, más chico, si el auto es descapotable. El auto coupé vale más caro. Si es descapotable, vale más caro todavía. Y de acuerdo también a la marca, digamos, ¿no? O sea, uno ve remates en Europa, Estados Unidos, de un millón de dólares, dos millones de dólares. ¿Cuál de todos los que tienen le ha costado más restaurarlo? ¿Tiene más afecto cuando hay que restaurarlo más? Tiene afecto restaurarlo. No tiene afecto renegar. O sea, por ahí, los que estamos más viejos y hemos hecho alguna... Porque, Diego, vos me preguntabas cuántos autos tenés. Yo dije tres. Pero los compré roto, los arreglé, los pinté, le hice tapizado, los limpié. ¿Más restauración? ¿Más afecto? Sí, por supuesto. Por supuesto. El auto es más de uno. Es más de uno. Pero bueno, cada vez está quedando menos artesanos en el país. Hay gente que nos dice, la otra vez una persona que tiene un museo en Villa María, dice, yo ya no restauro más. No tengo gente. La gente que conoce estos autos viejos y demás está dejando de hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces no está fácil hacerlo. ¿Y de todos los que tiene, con cuál se queda? ¿Cuál es? En el modelo 52. Ese es el invendible. Ese es el invendible. Ese es el auto de la familia. O sea, si bien no fue de mi padre, digamos, porque mi padre tuvo otros autos que yo no los pude tener, pero este es el auto familiar que me han ofertado pocas veces, porque todo el mundo dice, te lo quieren comprar, no tantas veces me han querido comprar los autos. O lo quieren comprar pensando que valen monedas, ¿no? Pero a este me han hecho ofertas importantes, digamos, ¿no? Dentro del precio de lo que vale el auto. Y yo dije, no, no está en venta este vehículo. Este no está en venta. Tiene mucho afecto. Cuando no está en venta, porque tiene mucho afecto. Muchas gracias, Omar. Gracias a ustedes y los esperamos, como siempre, por acá. No, gracias. Un gusto. Me encantó venir. La primera vez que entramos a este lugar siempre pasamos y miramos solamente los autos bellos que tienen. Y lo bueno es que pueden venir los sábados por la tarde también a dar una vueltita y disfrutar de los vehículos, ¿no? Exacto. Exacto. Es más, la idea de esto es mejorarlo. Cada día a día estamos trabajando para eso. Que sea un centro de exhibición. Que puedan venir a ver autos acá adentro. Más los autos que traen los socios afuera. Nosotros hemos llegado a tener 40 autos en este predio, en una exhibición. Y 40 autos, uno más bonito que otro. O sea, estamos orgullosos de lo que tiene Villa Mercedes, no nosotros. Esto es de Villa Mercedes, lo tenemos entre nosotros, somos los encargados de cuidarlos, digamos. Estamos hablando con el tesorero de Omar Massini, muchas gracias. Sí, cualquier donación viene. O más el león. Yo le cambio donación por una vuelta en el Mercedes Benz, una vuelta en el modelo 52, una vuelta en el Citroën. Pero no lo presta, o sea que no, no le iba a prestar. Ando buscando un Rambler para el móvil de exteriores de Radio Latina, pero me parece que se me va a dificultar estacionarlo por ahí. Y son medio grandecitos, un Rambler, digamos. No vienen con sensores de estacionamiento, algunos, la mayoría no con dirección hidráulica, excepto el ambasador, el auto presidencial, digamos. El resto no. Este, medio... ¿Sabés qué voy a hacer? Este te voy a prestar. Ahí vas a sacar músculo. Este te voy a prestar. Este es un auto duro, es un auto viejo. Y sí. Andando no, pero para maniobrar es duro. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, un gustazo. Que anden bien. Nosotros seguimos recorriendo la ciudad. Muchísimas gracias a todos los conectados. A todos los que les gusten los autos, pueden venir aquí a Babin. Besos y abrazos para todos. Chau, chau.